No se oyen eso, denme banda con Renovación. Bueno, ¿sabes qué? Hubo una controversia grandísima el pasado fin de semana. El papá del Rara Lápiz Consciente estrenó un video, o sea, una canción audiovisual con el fenómeno de las redes Pío, Pío la distingancia, el cual un lapicista fiel, doctor Nastra. Se tatuó hasta el nombre de Lápiz en una mano, el loco con Lápiz, y Lápiz el loco con Pío. La canción lleva por nombre Don't Fuck With Me. Búscala ahí, Sandy, por favor. Una canción, Lápiz, rapeando en inglés. Entonces la controversia se da, porque recuerden que la semana pasada Lápiz habló de que el movimiento generalizó una basura, una vaina, ¿no? Dice que una basura, cantante basura, canciones basura. Entonces muchos de los usuarios, ¿no? De las redes sociales, dijeron, pero acá, el lápiz diciendo que las canciones basura, que los artistas basura, que tú no grabas con mí, no grabo con todo el mundo porque no están a mi nivel, y grabas, dice que con Pío la distingancia. Un fenómeno de las redes. Y número dos, una canción, dice que en inglés, son los usuarios de las redes, no soy yo, que según la interpretación, es una basura, según algunos usuarios de las redes. ¿Cómo así? Entonces, dicen los muchachos que le cayó la saliva para arriba a Lápiz. En la cara. En la cara, con esta canción. ¿Tú la escuchaste, la canción, Dr. Nato? Sí, claro, desde su tren no la escuché. ¿Te gustó? Sí, suena bien, lo que pasa es que yo no soy dicamericano. ¿Cómo se llama el tema? Don't fuck with me. With me. Imagina. Sí, no joda conmigo en español. No me fumo. Vamos a coger un par de llamadas para las opiniones del público. ¿Y cómo? ¿Qué tal los views de esa canción? Menos de cien mil, creo. Pero que sabe que Lápiz... Los lápicitas son muchos. Sí, no, Lápiz, todo el mundo sabe que Lápiz tiene su mundo aparte. O sea, cien mil views son como diez millones de views de otro artistas, real. Bien. Real, sin restarle mérito. Sandy, número de teléfono para que el pueblo opine. Si alguien escuchó esa canción, ¿qué piensa? 22, Sandy. Bueno, la gente que nos llame, entonces, la gente que nos llame, la gente que nos llame, estamos en Calculo 24.5, ¿verdad que sí? Y que nos diga, si ha escuchado este tema del lápiz consciente, ¿verdad que sí? Sí. Tema americano, que nos diga realmente, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le parece este tema del lápiz consciente, señores? Saludito. Vamos a ver, vamos a ver. El día en esta sabana de la mar. En un día, cuarenta y siete mil videos. Yo no lo he escuchado todavía, ahora va a ser la primera vez. Pero tú sabes que hay una cantidad de público de gente que sigue el lápiz y que de seguro, seguro que ya lo hemos escuchado, ¿verdad que sí? No, pero claro. Así que que nos llamen, 472-4494-227-6750, que nos digan qué le parece el tema del lápiz. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hello. Cuéntame, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas y de dónde? Dos opiniones. Dos opiniones. El tema del lápiz, ¿lo has escuchado? Sí. Claro, primera. Ajá. Segunda. Segunda. Ese tema, un juillero. ¿Por qué cerró? Atención, San, ya tiene. Se fue, se fue. ¿Cuál es tu cantante favorito? Sí. Vamos a ver. Hola, ¿quién está ahí? Buenas noches. Buenas noches. Saludos, saludos. ¿Cómo te llamas y de dónde? Mr. Braylon, de aquí de los otros lados. Escuchate, Don't Fuck with me del lápiz. Sí, suena heavy, suena bacano. Lo que no veo en el audiovisual, es que él tiene como mucho aceite, ¿tú me entiendes? No sé si es porque vas a un moreno o porque está allá afuera, pero el tema está duro. Ok. Ah, él dice que el tema está duro, pero que el lápiz de Dios es un poquito más simpático en el video. Oh, freco. Hasta eso. Va con el pueblo. La gente un problema, ¿viste? Es delicada. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Dime, Jey, el tema, ¿lo escuchaste? Visualmente, el tema, o sea, visualmente se ve bien, hay una buena vibra entre el tío y él, pero el fan debería ser pescado, se controla disparate y que le hable. ¿Cómo? Bueno, y dice la gente, y opina a la gente, la gente que ya ha escuchado yo creo que tienen que opinar lo que han tenido la oportunidad de escuchar la canción, ¿eh? Si usted no ha escuchado la canción, por favor, absténgase. Habla, Pepla. Vamos con el pueblo. Vamos a ver. Alguien preguntó que huele mi alzita, yo soy la pisita, papá. Ya lo sabemos. No, nos dimos cuenta, papá. El tema yo lo oí. Ah, gracias. Y la vaina está dura. Ahora, ahora, güey, un segundo. Hermano, ¿tú me escuchas? Dámelo. Baja, baja el radio, loco, por favor. Deja tu campesina, bájalo, güey. ¿Qué pasa, por qué? ¿Cómo la baja, Tiago? Indeseable. ¿Qué se ofensa con el oyente? Cántame un palazo la canción, a favor. Tú quieres la pisita. ¿Cómo? Próxima llamada. ¿Cómo? ¿Cómo? Y no fue el pedazo que él canta. Ese fue el pedazo de Elfa, así que el canto de ahí. Món, pocas. Ah, va con el pueblo. Aló, aló. Sí, sí, canto no de Elfa, así. Hello. Canto no del chuape. ¿Cómo digamos así de dónde, amor? No, tú sabes, aquí. Amor. De la revista, de la revista, de la revista. ¿Qué te llamabas de dónde, amor? Qué bueno, qué bueno. El tema de la pelota, ¿qué te parece? Yo quiero decirle a los poques. A los poques, si él quiere, lo baja abajo, lo deja ahí, porque él quiere decirle a sus cosas, a los poques, porque solamente él quiere conocer a él. Gracias, mi hermano. Siento que te amo. Hello, a los poques. Dime, dime. Desahoga, te habla. Que tú tienes que dejar que el otro se desahue y que el otro de tu, de tu punto de vista, que las cosas no son como tú. Las quieras ver. Oye, yo inventé la democracia en este programa. Aplausos para este joven que llamó. Aplausos para el oyente. El pueblo está dolido, a los poques. No deja uno hablar aquí. No es campesino, un oyente. Eso nunca se ha visto. ¿Y qué es campesino, por Dios, un oyente? Abusador. ¿Sabes cuándo pasa eso, hermano? Hola, hello. Hola, hello. Hello. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, pero los poques está dolidos con el lápiz, ¿eh? No, tú estás loco. El lápiz lo mantengo vivo, ¿yo? Escuchate el tema. No, no, no. Si yo no hablo del papá del rock, ¿quién ha hablado aquí? Si yo no hablo del papá del rock, ¿quién ha hablado aquí? Santiago, Santiago. El maestro Charlie Valen. Santiago. Nosotros damos seguimiento. No, estoy de acuerdo. Nosotros damos seguimiento a lo que dice el papá del artista favorito. Se escuchó feo eso, Claro que se escuchó feo. Se escuchó feo, ¿eh? Retractate. A nivel de parándola tenemos feo, no musicalmente. Sigue la gente llamando a ver quién está ahí, ¿eh? Parándola. Bueno, hola. Buenas noches. La canción yo la escuché no fue de mi agrado así, muy personal y soy lapicita, pero me duele que lamentablemente al lápiz le va a pasar como muchos raperos que se creen que son los últimos y al final no van a dejar un legado musical por dejarse encasillado en un solo ritmo que quizá no está mal, pero su forma de pensarlo de dictadura musical que él tiene no lo ha llegado a ver. Le ha salido del corte, no lo va al corte, ¿sabes de qué? No, 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 cuidado, ¿eh? Ajá. Ojalá llame de nuevo, ojalá llame de nuevo, ten cuidado con eso. Ajá. No, no, ten cuidado con eso. Los oyentes inteligentes. Ten cuidado con, ojalá llame de nuevo. Los oyentes letrados. Ten cuidado con eso. No maltrata, no llame. Ajá. Excelente llamada esa. El vehículo de sangre de la yumpeta. Excelente llamada. Aroga, roga, roga. Aroga, aroga, aroga. Aroga, aroga, aroga. Aroga, aroga. Pero lo voy corteando. Ya, vamos a ver qué dice la gente. Hello, hermano. Cuéntame. No, oye, yo quisiera que a los poques un día me regale 10 minutos y le diga al pueblo el fenómeno de la fe consciente en el sentido de lo que ha pasado actualmente con él. La fe ahora mismo no se puse en la calle, o sea, la fe es real. La fe ya no es, ya no es ese producto que era antes, que se vendía como el único, el primero, que se quiere revivir eso, pero no es lo mismo. No sé si es porque está aislado totalmente de la música y no es buena ver como una persona con tanto talento. Que él dice tener, pero realmente ahora mismo yo no lo veo así. Se ve de continuado real, real, real. Se ve de continuado a los tiempos. Que a los pocos un día dedique 10 minutos, 10 minutos, y hay ese análisis así profundo como él lo hace. Con el caso no se consiente, ¿por qué llegó ahí? El pueblo, el pueblo exigiendo, ¿no? Un poco de mi sabiduría. Humildemente acepto eso. Oye ahora. Él está loco hoy. Hoy él está loco, sí. Oye ahora. Oye el talo. Habrá comido gallina hoy en su casa. Vamos con el pueblo, la materia de primes en este programa. ¿Quién lo quiere escuchar ustedes? Un momento lo ofende, otro momento lo halaga. ¿Cómo es la cosa? Hola, hello. Hello, hello, Sandy. Dime, hermano. Hello, que foque. Óyeme, foque. Yo soy lapicita, pero yo entiendo también que el lapic debe bajar más su arrogancia porque según ha crecido la arrogancia del asistito ha bajado la popularidad de él. Ay, no. Y el pueblo, el pueblo quiere ver al apic en la sigla y más nosotros no lapicita, pero siento que tiene que bajarle un doble de arrogancia. Tuve la oportunidad de verlos los otros días y saludarlos y indicar como esto. Entonces, estás arrogante. Tú te debes a un público, tú tienes que mantenerte frío con el público, pero tú eres artista por el público. Tú te debes a un público. Eso entiendo yo. Ey, los lapicitas aconsejando el papá. Sí, pero un momentito, doctor. Vamos a la última. Un momentito, cuidad si hay oyentes que son antilapicistas, y se están mezclando. Y se están mezclando. Y se están mezclando que son antilapicistas. Se están escudando. ¿Cómo hacen los partidos? No, pero con todo llamada más. Atención al lápiz. ¿Cómo hacen los partidos? La próxima vez que veas la pisita, dalo un besito. Mismo, lo abrazan. no quiso tirarse una foto. Si es que es la pisita, de verdad. Dos focos, mimo, dos foca. Ay, mamacita. Se está tomando Romo. Se está tomando Romo y Lunes. Está pasero ese. Se llamó del 15 de Azo. Bueno, chicos, ando y me cerrate ahorita cuando estaba hablando. ¡Eh, eh, eh! Independiente de su opinión. ¡Ale, hermano! Óyeme qué pasa. El lápiz consciente es muy buen artista. Nadie lo puede quitar eso. Pero su mentalidad no lo hace, no lo hace ser grande como debe ser, ¿me entiendes? Se va a quedar como un rapero más de República Dominicana. De aquí a cinco años el lápiz consciente no ve si tí y soy lapicita. Puede llévarme allá un día para que tú veas mi teléfono con todas las canciones del lápiz y me duele porque es mi artista, ¿me entiendes? Igual como pasa, déjeme decir, igual como pasa, yo tengo dos raperos, que son lápiz consciente y Quendo Capone. Quendo Capone no ha tomado las mejores decisiones en su carrera. Por eso no es mejor que muchos en Puerto Rico. Pero puede serlo porque ustedes lo saben que fue un fenómeno cuando salió con Dogomal. Eso mismo pasa con lápiz consciente. Bueno, excelente, excelente. Ya, el pueblo habló ahí. Pero que conste, que conste, señores, que yo le he colgado llamadas. Simplemente a él se le colgó llamadas ahorita. Yo soy un tipo respetuoso que lo oyente. ¿Qué es como Santiago? Bueno, qué triste es. Nadie como a los fóqueros. Está bien ahí ya. Vámonos, Santi. Vámonos ahí. A los fóqueros. 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 A los fóqueros.